¿Qué tal mi gente? Aquí tenemos unos discos que nosotros vamos a rectificar porque vamos a hacer el reemplazo de las balatas delanteras. En este caso estamos viendo que nuestro disco se ve una parte negra y una parte color gris, lo que indica que nuestros discos están vibrados y sobrecalentados. Aquí como vemos a cómo se va rectificando el disco, nosotros estamos viendo que no está parejo el rectificado como tal, sino que tiene en este caso unos bordes grises que indican que nuestro disco está completamente vibrado. Cuando nosotros tenemos que hacer un reemplazo de lo que son las balatas, tenemos que rectificar en este caso los discos para que el frenado sea más óptimo y no tengamos ningún rechinido o en su defecto las que se cristalicen sean las balatas. Para un buen trabajo de cambio de balatas hay que rectificar nuestros discos.